Pocas horas después de que el oficialista Frente Campiemos se colocara primero en el recuento de votos de los principales distritos electorales de Argentina, el presidente Mauricio Macri ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que con este triunfo el país entra en una etapa de reformismo permanente. El jefe de Estado aseveró que una de sus prioridades para luchar contra la pobreza es avanzar contra el alto déficit fiscal de Argentina. Por otra parte, Macri evitó hoy confirmar si optará a la reelección en 2019 tras esta victoria del oficialismo en los comicios al Parlamento, pero destacó que a él el poder no le va a cambiar. Yo tengo claro que el poder es una responsabilidad, que el poder es algo maravilloso si uno lo logra emplear, en ayudar a que mucha gente encuentre paz, que encuentre futuro. Así que no tengan miedo que a mí el poder no me va a cambiar, yo soy siempre el mismo. Cambiemos se colocó en los comicios de medio término para renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados en primer lugar en número de votos, no solo en la codiciada y provincia de Buenos Aires, sino también en zonas como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y en la misma capital federal.